hola qué tal buenas tardes saludos salud saludos y feliz lunes ya comenzando otra semana vean ahí está la fecha enero febrero marzo 6 del 2024 llegaron las monedas nuevas monedas nuevas una bolsita de 100 monedas bien aquí está ya la abrí para no perder más tiempo aparte de que ya ajuste el white balance de mí de mi tableta vean aquí está patsy patsy takemoto patsy takemoto mink 100 100 monedas qué es lo que buscamos en estas monedas acuérdense que les he dicho que en estas bolsitas hay un chance de encontrar algo y esta tarde o esta noche en el programa del icon que van a sacar información de una de un dae clash que se acaba de encontrar en esta moneda vean qué bien se ve el die clash es parte de el diseño de este lado o parte del diseño de este lado sobre este lado cambia entonces ustedes van a encontrar ese ese problema o ese error en el frente del rostro de besi coleman y dos monedas que han salido con die clash esta una de las primeras que encontró el el amigo abel tiene tiene mucha mucha suerte para encontrar muy buenos errores die clash aquí salió el primer die clash en esta moneda de quién es esta salivar salivar de estas salivar y después salió en die clash también en die clash en esta en esta moneda de eddy canica donde las letras de eddy aparecen en esta parte del rostro de washington estos son es el segundo de la clase esta va a ser el tercer de la clase en las monedas de american woman y aquí se encuentran dos dos los famosos doble doble aretes yo encontré una ya aquí se encuentra un retina y break un error muy muy bien pagado ahorita se los voy a mostrar y no en todas se ha encontrado errores o variedades la moneda de elion ruswell ahí no se ha encontrado nada en esta de jovita aydar se encontró estricto 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 restrictive field lo que pasa que él las hay ciertas partes que no debe de aparecer absolutamente nada no deben de tocarse por ejemplo apareció una donde había una línea abajo de la de la palabra jovita aydar y entonces quiere decir que la moneda se dañó antes de que pusieran en el diseño y es lo único que se ha encontrado en esa en esa en esa moneda déjenme les voy a mostrar vámonos a ebay para que vean les voy a mostrar en ebay no tengo yo los errores los busco ese ese es ese es mi hobby eso es es lo que yo quiero encontrar esa este ese error o variedad vamos aquí vamos a entrar vean les voy a mostrar aquí vean aquí dice y aquí está aquí está vean personas como esta que no sabe qué es lo que lo que tiene lo que tiene y pone a la venta es una moneda dañada ya la vi hay varios varios que tienen ese problema que están poniendo monedas dañadas y pues pensando o creyendo que son errores vean este es otra de ellas estas son y ahorita les voy a mostrar una moneda que sí es que sí es error vean aquí fuera error entonces yo les traigo la información para que ustedes y traten de identificar lo mismo que que yo estoy buscando vean no creo que estas monedas sean con error 699 bienvenen killer vean 10 dólares de descuento y 60 con el cupón esta vez está bien 325 retín card and i break creo eso es lo que está tratando que de generar vamos a entrar aquí rápido vamos a entrar aquí rápido porque dice que hay un retín card y pues no se le ve este es un day break es un interior day break y esto es un day break también parece está muy le está muy lejano ok si esta sí es esta sí es la que tiene el error lo que estas monedas si tiene el error vamos a hacerla en grande no acá la vamos a hacer en grande pero qué fotos más feas puso este es un retín de break aquí está esta es una moneda con error como como la vamos a poner así para que no se refleje la luz de arriba este es un retín de break de esta moneda si estaba estaban pagando al principio hasta 500 dólares vean la manera en que está como dañada esto sí es un error esto es lo que lo que buscan los coleccionistas y pagan muy bien por estas monedas bien aquí lo van a ver el retín de a break también esta parte de aquí lo van a ver aquí viene un day break y se van a ver otras anormalidades como por ejemplo aquí la falta del diseño bueno esa es una moneda que sí existe es una moneda que se puede encontrar en estas bolsitas o en los rollitos vamos a ver les voy a cortar aquí despacito porque esto está muy filoso monedas viejas monedas de 1950 1940 1930 1920 si existen errores pero desafortunadamente ahorita lo que vayamos a encontrar si no sabemos identificar lo van a ser monedas dañadas eso es lo que vamos a encontrar en los rollitos del banco que es que ya saben pésimas pésimas las monedas no no tienen absolutamente nada de calidad las monedas inclusive muy difícil encontramos monedas monedas del año acuérdense este programa de no sé si les mencioné de las mujeres este este año este año va a salir la moneda de celia cruz celia cruz va a salir yo creo como por el otoño como por el otoño va a salir las monedas de celia cruz bien bonitas 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 las monedas así que vamos a ver si encontramos algo está está muy bonito este diseño tiene muchos detalles bien y cual y cual por tundin y en educación vamos a ver con la lupa a ver qué es lo que alcanzamos a ver y pues lo único que vamos a encontrar para comenzar van a ser golpes patsi take moto vean tiene unas marcas abajo de las letras vamos a ver si todas las monedas son iguales ya parece que es parte del diseño y vamos a estar atentos a ver si encontramos alguna anormalidad de acuérdense die breaks die chips interior de chips la mayor parte de estas monedas a veces tienen die chips en la boca en la nariz monedas que solamente llegan a costar un dólar está está muy bonito muy bonito el diseño por lo regular hay diseños que no llaman mucho la atención a mí me está gustando este este diseño muy golpeadas vean nada más que qué tantos golpes tienen aquí en estas tienen demasiados demasiados golpes las voy a revisar aquí también porque existen errores en el rim aquí es donde se encuentra aquí es donde se buscan esos errores cuando ustedes abren un rollito y encuentran la orilla de la moneda muy lisa entonces ese sí puede ser un error ese no es un hombre coin creo por ahí alguien me me dijo que encontró una de una moneda de 10 centavos en un rollito de de monedas nuevas pero no recuerdo quién fue ni cuándo fue no tiene no tiene mucho tiene como un par de meses creo que que me enviaron ese correo trato de trato de ayudarles vean qué golpes tienes es esta tiene unos golpes muy grandes veanlas todos esos que se ve ahí son golpes ahí si se alcanzan a ver golpes y más golpes demasiados golpes eh demasiados bastantes bastantes golpes siempre abro la la bolsita de filadelfia de mis monedas de filadelfia nunca he abierto las de yo creo debería yo de abrir las verdad las de denver imagínense encontrarse una moneda con algún tipo de error en las de denver sería una mina de oro una mina de oro las monedas de denver no no tienen los errores que salen en las monedas de de filadelfia por eso muchos que viven del lado de california san francisco piden piden mucho y envidian a los del este a los que vivimos de este lado de nueva york hasta florida porque acá está la casa de filadelfia que es la que reparte estas monedas y es donde salen los los errores está bonito el diseño muy muy bonito muchos detalles creo creo se presta a la moneda a que se descubran errores errores aquí en estas déjenme ver ahora ya que hace rato prendí la luz ya apague la luz de arriba pero esa está reflejando bastante y ya estamos ya vean ahí está ahora si ya no refleja la luz de arriba y las vamos a poder ver un poco mejor patsy te vean ahí arriba de la palabra de la palabra patsy el primer golpe título nueve y bastantes bastantes detalles que tiene está muy muy bonita la muy bonita la moneda por lo regular se encuentran die chips aquí en la en la nariz en la boca 2024 no a no se ha encontrado ya les he comentado y eso es especial muchos venden estas monedas que dicen que double die cuando tiene machine doble en aquí en la fecha o en ingat with rose o en la palabra liberty cuando ustedes aprendan a reconocer cómo se identifican los dos dos especialmente en esta en este en esta parte del diseño se van a dar cuenta que no es no es fácil encontrar un doble die y la moneda que tenga doble die en esta parte de aquí ya sea en la fecha en el moto o en la palabra liberty va a ser una moneda muy valiosa muy muy valiosa ven esta está bonita están súper súper bonitas las hermosas las monedas interior de aire breaks quizás lleguemos a encontrar interior de aire breaks yo creo las las los primeros ejemplares de estas monedas muy muy difícil se les va a encontrar algo bien aquí tiene eso se ve muy bonito no lo había yo notado esto vean veinticinco centavos aquí dice veinticinco centavos pero no tiene el el lo tipo lo que es el la marca de centavos sino que tiene la palabra sense veinticinco centavos equal opportunity education ve está está muy bonita de este lado y united states of america está bonita muy muy bonita la la moneda vamos a ver ojalá y encontremos algo esta parece que tiene errores o manchas de agua de del enfriamiento vean se le ven manchas no tiene interior de aire chips y bueno vamos a hacer un vídeo no muy largo veinte minutos quizás vamos a revisar las vean ahí están los golpes acuérdense del del error este error strike to strike to restrict restrict to feel donde parte de del diseño no sé no se debe de tocar y salen sale esa esa vean está muy golpeada esa sí está muy golpeada de aquí muy muy bonitas las monedas estas ventanitas de aquí se prestan para que salga un un double die ahí van a empezar a encontrar quizás double die la moneda de de basic coleman imagínense la moneda de basic coleman salió en fue una de las primeras creo del dos mil veintitrés y esta moneda fue una de las primeras del dos mil veintitrés donde salían interior de chips ahí arriba del avioncito que le llaman de extra lógic y algunas que tenían doble doble labios como un topo por fallo y las iniciales de abajo donde está donde termina la palabra coleman esas iniciales fc salían dobles era en que es doble y le llaman no es doble day pero las estuvieron vendiendo algunos como doble day y los que no tienen conocimiento las estaban comprando como doble day pero no son doble day vean esta se ve muy bien certificar no ya ahorita a estas alturas estas monedas muchas muchas personas y muchas compañías y muchos que se dedican a certificar estas monedas ya las mandaron a certificar en grandes cantidades creo dicen que llegan a certificar más de 100 entonces les dan un este un descuento pero si logran obtener grados altos que el más alto se se pueda lograr de estas monedas son grados 68 ms 68 esa es una moneda que tiene buen buen valor pero las compañías certificadoras son muy estrictas y muy difícilmente se le se les va a encontrar grados altos la mayor parte se van a encontrar en grados 67 vean ahí está va a estar interesante tiene muchos detalles como las ventanitas yo creo yo creo ahí se van a encontrar algunos doble day interior day chips ya saben que yo a veces he encontrado en mis cajas en mis cajitas que fue lo que encontré la última la última vez o la de la de la que era la este india no era si creo era una india nativa americana que salió el año pasado fue la última del año pasado del dos mil veintitrés tala 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 hoy no recuerdo cómo se llama por aquí las tengo déjenme les voy a mostrar por aquí están en ya creo aquí las tengo déjenme ver esta esta es la última del año del dos mil veintitrés vean ahí está no se ha encontrado nada y la mayor parte de estas monedas traían interior day chips ahí en el en el en el ponytail o el esta parte de aquí vean vamos a ver aquí está vean ahí están esos interior day chips eso es lo único que sacó esta moneda y cuando abrí mi mi bolsita de estas monedas fue que las encontré como unas diez creo encontré de estas así que vamos a ver qué es lo que lo que encontramos mañana por ahorita todas se ven muy bien son 100 monedas quizás si encuentro algo interesante se los voy a mostrar con el microscopio pero estas monedas están sin circular estas monedas se le llama sin circular un circular pero muy golpeadas muy golpeadas muy manchadas y pues vamos a cruzar los dedos vamos a ver si nos encontramos algún buen ejemplar algo que haga valer más de veinticinco centavos muy bonitas un año más acuérdense un año más este año y el dos mil veinticinco van a salir estas después llega el programa de las monedas acuérdense del diseño del tambor ahí es donde está celebrando les llaman monedas conmemorativas y van a cambiar ese diseño este diseño en el 2000 2026 aún no han sacado el diseño en internet sacaron las monedas de cinco centavos que van a ser para también para el 2026 ya ya les no sé si las se las mostré pero creo les dije creo les dije creo si se las mostré en un en uno de los vídeos ya están el diseño no han mostrado el de la moneda de 50 centavos la moneda de john f kennedy que también van a sacar el diseño nuevo en el 2026 así que estén atentos bueno las vamos a revisar no vamos a hacer más largo este vídeo vamos a ver qué es lo que encontremos acuérdense esta noche el icon q&a va a sacar lo que llaman un die clash nuevo una moneda que salió hace un año exactamente salió fue una de las primeras que salió el año pasado y apenas apenas se está encontrando ese ese error así que las vamos a la vamos a buscar y pues esperemos ya en mis monedas que revisé de la bolsita que abrí no 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 encontré ningún die clash porque ya lo sé identificar así que la única manera que las vamos a encontrar es quizás en rollitos del banco si es que nos llegan a dar se pueden comprar en internet hay muchas coin muchos coin deales que los venden los rollitos y es la única manera que se pueden buscar ese error o variedad así que nos vemos mañana youtubers feliz inicio de semana también no 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 ni Gracias.